hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars soy experto en java entre otras tecnologías también spring hibernate android y quiero enseñaros a programar vuestra primera expresión lambda en java la expresión lambda el uso de expresiones lambda es un intento que ha hecho java en su versión 8 de incluir el paradigma de programación funcional es un paradigma diferente al de la programación imperativa está basada en un lenguaje matemático formal y bueno como ventaja tiene que es más expresivo es decir que nos permite usar menos código para hacer las mismas operaciones y es mucho más elegante es verdad que estaba presente en algunos competidores como python o cssar desde hace mucho tiempo pero bueno es bueno que lo haya incluido ahora las expresiones lambda en otros lenguajes pues las podemos ver aquí no como como python ya la tenía desde hace tiempo que nos permiten bueno realizar operaciones como guardar en una variable una función o hacer un tratamiento mucho más sistemático de las colecciones de información en java pues la sintaxis de una expresión lambda va a ser muy sencilla tendrá siempre dos partes separadas por una flecha no la flecha formada por él por un guión medio y el símbolo de mayor que pues tendríamos formada nuestra expresión lambda a la izquierda vienen los parámetros recogido entre paréntesis si hay más de uno si no hay ninguno también y a la derecha de la flecha una expresión o un bloque de sentencia agrupado entre entre llaves aquí tenéis algunos ejemplos de expresiones lambda como es la creación de un array list la suma de dos valores y su y su retorno como sería la segunda o recoger un valor cuyo tipo se infiere se imprime por consola y además se devuelve otro valor que sería en este caso true las expresiones lambda van íntimamente ligadas al concepto de interfaz funcional se tratan de interfaces que tienen solamente un método abstracto pueden tener un montón de métodos estáticos de métodos por defecto de métodos abstractos pero de la clase object pero si solamente tienen un método abstracto ese interfaz es un método es perdón es una interfaz funcional de forma que lo podremos utilizar como expresión lambda vale si queréis ver un ejemplo un ejemplo de interfaz funcional tendréis el ejemplo de comparator las colecciones incorporan en java 8 el método for each que nos van a permitir usar expresiones lambda vale porque el método for each espera una instancia de un objeto de tipo consumer que podremos sustituir al ser una interfaz funcional por por un por una expresión lambda y bueno el api stream que todo un cambio paradigmático en la manera de tratar colecciones de información que nos va a permitir trabajar con con una colección como si se tratara de un flujo de de información y que nos va a permitir hacer operaciones de filtrado transformación ordenación agrupación y posterior presentación de esa información veamos algún ejemplo de este api de stream y de lambda si nos planteamos ordenar una serie de elementos que tenemos en un array list de enteros lo podríamos hacer mediante el método short de la interfaz list pero este método espera que le proporcionemos un comparator ese comparator lo podríamos implementar en primera instancia en una clase vale que implementar esa interfaz y bueno lo que vamos a hacer es darle la vuelta al orden natural de los números devolviendo la inversa de manera que ordenaremos los números en lugar de menor a mayor de mayor a menor la impresión además la estamos haciendo usando una expresión lambda es bastante sencilla donde recogemos cada elemento del array y lo estamos imprimiendo por consola este código puede ser tedioso y bueno java permite el uso de clases anónimas para hacer este tipo de operaciones lo podríamos hacer de esta manera no si solamente vamos a ordenar los números de forma inversa para esta operación de aquí podríamos crear o sea podríamos definir e instanciar el comparador aquí en medio sin embargo el meollo del método sigue siendo solamente esta línea de código podemos utilizar expresiones lambda eclipse nos proporciona un atajo para crear una expresión lambda a partir de la instanciación de una clase anónima mediante la combinación de teclas control 1 esto nos permite directamente poder crearlo así no fijaos que que cómodo también podríamos proporcionar nosotros esta ordenación y otra de la potencia de la expresión en lambda en la posibilidad de que se infieran los tipos estas dos expresiones lambda son totalmente equivalentes aquí abajo está infiriendo los tipos porque si es una lista de íntegres short espera un comparator de íntegres los dos argumentos del método compare tú tienen que ser de tipo integral vale está infiriendo los tapos los los tipos de datos de esta manera si imprimimos se está haciendo la misma ordenación de los números y se está mostrando su contenido mediante el uso de expresiones lambda el api stream es un api bastante potente que nos va a permitir desde recorrer como hemos visto antes colecciones vale a poder o hacer operaciones de filtrado vale como en este caso el método filter de stream el método stream de una colección devuelve una instancia de una interfaz stream tiene un montón de métodos para hacer operaciones intermedia como es filter filter espera un predicado un predicado es un una interfaz funcional con lo cual podremos usar una expresión lambda en la que bueno filtraremos aquellos elementos que cumplan la condición de ser mayores o iguales que 5 y después lo imprimiremos por consola aquí tenemos como se imprimen sólo los valores que son mayores o iguales que 5 si quisiéramos imprimir esos valores pero además ordenados lo podríamos hacer a través del método intermedio sorte que espera un comparator para poder ordenar los elementos del stream haciendo uso del ejemplo anterior lo ordenaríamos en orden inverso y entonces imprimiría del 10 al 5 si quisiéramos por último hacer una operación de resumen de reducción podríamos coger este stream mapearlo de un stream de íntegre a bueno a valores enteros que posteriormente filtraríamos y para los cuales calcularíamos la suma fijaos que en lugar de tener que hacer un bucle con un acumulador y todas esas operaciones que hacíamos hasta ahora lo podemos hacer de una sola atacada bueno pues hasta aquí esta introducción a nuestra primera expresión lambda y una introducción a la pie string si queréis conocer más os recomiendo que hagáis algunos de nuestros cursos de java 8 vamos a ver y sí 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 sí